¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Huntsburg Yerba. El día de hoy vamos a ver nuevamente cómo realizar un efecto 3D. En esta ocasión vamos a ver cómo realizar este objeto, este vaso, pero lo pueden llevar a cabo con cualquier otro objeto. Así que sin más, comencemos con este video. Pues bien, vamos a comenzar abriendo nuestra imagen en Illustrator. Vamos a darle clic derecho, recortar imagen. Y aquí lo que vamos a hacer es justamente a la mitad de nuestro objeto, vamos a cortarlo. Vamos aquí a Enter para seleccionar. Y vamos a ir a la herramienta pluma, vamos a hacer el trazado completo de nuestro vaso. Voy a darle Ctrl más 2 para bloquear esta capa. Así que vamos a empezar, les dejo la cámara rápida. Una vez que tenemos listo nuestro trazo, simplemente vamos a cambiar de relleno a trazo. Voy a cambiarle el color, en este caso vamos a dejarlo en negro para que se pueda observar. Y ahora lo que vamos a hacer es, con igual la herramienta de trazo, vamos a hacer estas líneas, que son la división de colores de nuestro objeto. Una vez que ya tenemos aquí todos nuestros trazos, vamos a seleccionar todo. Vamos a ir a la herramienta de busca trazos, si no la tienen bien en la ventana, busca trazos. Y vamos a buscar esta herramienta que se llama dividir. En automático se van a borrar todo el restante. Hecho eso, vamos a desagrupar esto que se nos hizo. Vamos a venir a cada área, darle un color que creamos, en este caso va a ir negro. Vamos a seleccionar este de por acá, que es un color más grisecito. Vamos a darle a este, este color, que este es del mismo color que este. Y seleccionamos por último el negro. Una vez hecho eso, vamos a seleccionar todo nuestro objeto. Vamos a darle en agrupar. Y vamos a quitar la imagen de fondo, para que solamente quede nuestro grupo. Seleccionado, vamos a ir a efecto, 3D, girar. Y vamos a tener aquí ya nuestro objeto. Le damos simplemente en previsualizar, para que podamos ver todo nuestro objeto. Y desde aquí nosotros podemos manipular hacia donde queremos que se vea nuestro objeto. Aquí tendremos nuestro vaso normal. Y podemos seguir rotándolo hacia donde queramos. Vamos a bajarlo un poquito. Vamos aquí en OK. Y ya tendremos aquí nuestro vaso, nuestro objeto en 3D. Como ustedes ven, también nos da algunas luces y sombras, que nos ahorrarían demasiado tiempo. Si quieren saber también cómo mapear, cómo colocarle alguna imagen a nuestro objeto, acá arriba les voy a dejar el enlace a otro video que ya he realizado. Y sin más, eso sería todo por este video. Espero que les haya servido cualquier duda, comentario o sugerencia, ya saben, en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales, para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo, y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye.